¡Blastel! Estas son las promesas de Dios, de... Oye, este es Daniel el Valiente o Patonix el Sentinela Dios es fiel, él siempre cumple su promesa Él es fiel, no hay nada que lo detenga Dios es fiel, anímate, ven y prueba que él es fiel, a tiempo siempre él llega Se fiel hasta la muerte y la corona de la vida te daré Se le haré y no me falles Mi oración escucharé Fueron probados a lealtad en Babilonia No se contaminaron ni fundaron ceremonia A la estatua del rey Nabucodonosor Ellos confiaron en Dios, su defensor Tras la integridad hay promesa Dios pone las cartas sobre la mesa Él no es hombre para que mienta Ni jode hombre para que se arrepienta No hay tal ser que lo escarnienta Él no promete que no habrá noche oscura Pero sácate de ella si te lo asegura Solo confía en él No hay nada que temer Dios es fiel, él siempre cumple su promesa Él es fiel, no hay nada que lo detenga Dios es fiel, anímate, ven y prueba Que él es fiel, a tiempo siempre él llega Se fiel hasta la muerte Y la corona de la vida te daré Sentear y no me falles Mi corazón escucharé Tras la vida eterna Como pirata busca su tesoro Como torero acechando al toro No descanso, voy al paso manso Y mi corona no la arranco Que pongan lindo el soborno Maldad sigue siendo con tu y adorno Si es Dios la corce veces más caliente el horno No va a pasar que el evangelio me debo chorno Prueben del sazón de Cristo Quien dice Dios, eme aquí Prueben del sazón de Cristo Quien dice Dios, entre en mí Prueben del sazón de Cristo Quien dice Dios, eme aquí Prueben del sazón de Cristo Quien dice Dios, estoy aquí Yo no me conformo, quiero más, más De su presencia la que me llena de paz De darme eso y mucho más el escapaz Solo hay que andar a su rindo y su compás Dale seriedad a este y no lo coja de relajito Vende lleno y no de lejito Lo que él promete lo cumple mi hijito Lo que se requiere es lealtad como hijito El poder de Dios no es una fábula de esas Como en las películas de Drácula Tenga calma, tranquilo, quieto my friend Él sigue siendo el sostén Dios es fiel, él siempre cumple sus promesas Él es fiel, no hay nada que lo detenga Dios es fiel, anímate, ven y prueba Que él es fiel, a tiempo siempre él llega Atrás de Satya Vernego, en Daniel no se contaminaron Y yo llego a tiempo a su vida Él llega a tiempo, él es fiel Este es Onyx, este es Pinela Joshua, Daniel es valiente Para promesas, ok, con valentía DJ Blaster Ya tú sabes, Mambo E.O. Music El Filiperi Bateado por Dios Blaster Déjala correr Para que entren en otro nivel Mambo E.O. Music Si El Filiperi Un saludo El Filiperi El Filiperi El Filiperi El Filiperi Gracias.